Quiñones, penal, 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 penal para la Binotinta, la falta de Quiñones dentro del área, lo bajan al jugador venezolano y Klaus no duda, señala el punto penal, hay penal Manolo Sol favorado a Venezuela. En una muy buena jugada, creció en confianza la selección de Venezuela y se mete muy bien en el camino, está en una zona Quiñones donde no es su fuerte el defender, se mete ahí en el camino y lo toca por atrás en un penal para mí claro. Es que ha cambiado tanto el partido que ya no es Quiñones el que está encarando a Aramburu, ya es Aramburu el que encara a Quiñones y por eso se lo lleva por delante. Muy bien Christian Cáceres Jr. apareciendo primero en la pelota profunda y después en la pared para el propio Aramburu que lo deja mano a mano con Quiñones. Y me ganó el penal pero te iba a decir que ahora el que tiene que reaccionar es Jimmy Lozano, tenía que reaccionar porque le están pasando en estos 10 minutos, le está pasando Venezuela por arriba a México y tenía que hacer alguna modificación, ahora va a ser forzada con este penal. El tema es que el que falla en la marca es Luis Gerardo Chávez, por ahí ingresa Aramburu y Quiñones trata de recomponer las cosas y bueno se termina señalando la pena máxima y quien más, no hay otro que Salomón Rondón para ejecutar. Le va a pegar el rey Salomón con corta carrera, atenti está el portero González, todo fuera del área de las ilusiones, habla con Luis Gerardo Chávez, el árbitro Rafael Claus. Está el goleador histórico de la Binotinto, le va a pegar el número 23, la expectativa a los móviles en el estadio, puede abrir el marcador Venezuela a los 12 minutos del complemento. Vendrá la orden de Claus, toma carrera, Salomón. ¡Gol! Vino tinto, el goleador histórico venezolano, José Salomón Rondón, camiseta número 23 a los 12 minutos, desde el punto penal, desde los 12 pasos, a mano derecha del portero González que se venció del otro lado, está ganando Venezuela. Gana la Binotinto, 1 a 0. Fútbol y ley, el partido perfecto. Ve a snacks.com para conseguir una bolsa de papas fritas leyes hoy mismo. El gol número 42 para José Salomón Rondón, en 106 presencias con la Binotinto, Daniel Chapela, salió mejor Venezuela en el complemento y le está ganando el 3 a 0. Contemple con categoría, un remate bien ajustado al palo derecho del arquero Julio González que se venció para el otro lado y le pone Rondón a Venezuela, una ventaja que fue producto del juego y de los ajustes que hizo en el segundo tiempo. Le toca, le toca al técnico empezar a mover las variantes porque se da cuenta que se le fue encima a Venezuela y que lo que no lograron hacer los mexicanos en el primer tiempo, cuando se pudo, ahora lo ha logrado la selección venezolana, hacer la diferencia en el marcador. Manolo Sol, todo cuesta arriba, ahora cambia, todo cambia. Dramático desenlace, dos penales en el partido, el primero lo notó Rondón que ya no está. Veremos a Orbelán, le va a pegar piedra desde la media luna del área mayor. El árbitro manda a Tuti Limundia que esté allí, afuera del cajón grande. Va a tomar carrera Orbelín, la orden de Rafa Klaus. Aquí viene Orbelín y está... ¡Rama! El portero vino tinto, le arranca la etiqueta de gol. Orbelín Pineda se va al tiro de esquina. Porque entiendo que la pasión es más fuerte cuando lo vimos juntos, cuarto para el conjunto mexicano. Ya me cuentan por qué viene el tiro de esquina. Favorable al trí arriba, despeja a Ramos. El balón la tiene ahora Huerta. Viene el chino, le pegó a Ramos. Y el córner una vez más. Está presionando México. Falló el penal y lo atajó Ramos Manolo Sol. Pero no entiendo qué quiso hacer Orbelín, si quiso engañar al portero, verlo hasta el final. Ahora te digo después. ¡Arriba la pelota, despeja!